Hola mi gente hermosa, chula, preciosa, yo soy Isa, su servidora. En este podcast van a encontrar lo que callamos los millennials, temas variados que inspiren un cambio positivo en las personas y que por ende, mejoremos como sociedad. Espero que el episodio de hoy le sume algo bueno a su vida. ¿Cómo le haces para tener tanta fe? La verdad es que ha sido todo un proceso, ha sido procesos, situaciones, compañías que me han reforzado esta fe, esta creencia. Y conforme pasa el tiempo me doy cuenta de que teniendo fe, bueno la típica frase de que la fe mueve montañas y me doy cuenta de que en verdad es cierto, la fe si mueve montañas y crea cambios en tu vida y atrae a personas y te cumple tus sueños, tus proyectos. ¿Por qué? Porque más allá de lo espiritual estás visionándote, estás jugando con tu mente, con tus pensamientos a creer en eso, a creer en ti. Y te platico todo esto porque me lo han estado pidiendo mucho este episodio de habla de Dios, habla de la fe, habla de tu transformación, de cómo conoces a Dios, qué es lo que crees. Y no vengo aquí a hablarte cerca de una religión, no, como ya te lo había dicho en pasados, es una relación que creas con Dios. En el lugar en donde tú te sientas con paz, en donde tú sientas que esa fe crece, ahí es en el lugar en donde debes estar. Y yo me fui por una religión que me fue reforzando todo esto y en la cual sigo porque en otras no lo encontraba, en verdad no lo encontraba y intenté, intenté varias veces pero simplemente no, no encajaba hasta que encontré esa religión que me dio esa relación con Dios. Y sé que muchos tienen diferentes dioses, pero al fin y al cabo es una única fuerza, es la misma fuerza que nos une a todos. Así que mi propósito no es lavarte el coco como dirían, sino que tengas fe, que tengas mucha, mucha fe. Porque las cosas de Dios, las cosas del Altísimo son increíbles y quiero que tú también las vivas, quiero que tú también lo busques, que lo sientas, que digas, wow, o sea, sí existe. Ese sentimiento de sí existe, o sea, ya tengo que dejar de ponerlo en prueba, va a ser el mejor sentimiento que vayas a experimentar, uno de los mejores. Y bueno, déjame te platico cómo empezó todo esto de mi fe hacia Dios. Y ocurrió el año pasado, en octubre más o menos, tuve una semana en donde pensaba que me iba a morir a causa de lo de la ansiedad. Me da risa porque las personas que tenemos ansiedad nos entendemos y cuando nos da un ataque de ansiedad pensamos que ya es el fin del mundo y nos vamos a morir. Pero pues no, déjame decirte que si tienes ansiedad no te vas a morir. Este, pero bueno, tenía, estaba en esa semana, yo estaba como las águilas, ya estaba desgastada, estaba flaca, estaba ojerosa, no comía, no dormía, no batallaba para respirar, o sea, estaba muy mal. Y mis padres no me entendían, había personas que tampoco me entendían, ni siquiera yo me entendía y eso me frustraba más, no sabía por qué estaba como estaba. Y llegó una señora a mi casa, la mamá de un amigo, que curiosamente yo estaba afuera de mi casa porque ya estaba desesperada, que mis padres no me entendían, yo necesitaba aire. Y me habla por teléfono mi amigo y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y dije, no, pues estoy afuera de mi casa porque tal y tal, me siento así. Ay, mira, estoy cerca de tu casa, déjame paso y mi mami viene conmigo y así, ¿no? Bueno, y dije, bueno, ok, dale, o sea, aquí te espero, la verdad es que necesito platicar con alguien. Llega a mi casa, se baja su madre y se baja la hermana de la mamá y me dice, hola, mija, hace mucho que no te veo. Y le digo, ¿cómo estás? Te ves muy, te ves mal, o sea, te ves mal, en verdad. Y le digo, bueno, pues para qué le cuento si ya usted me dice que me veo mal. Entonces me dice, ven conmigo, por favor, quiero orarte. Y le digo, bueno, ok, déjeme nada más le aviso a mis padres que voy a salir. Pues les aviso, me voy con ellos, nos vamos a la casa de ellos. Y la señora me metió en cuarto y empezamos a orar. Agarradas de la mano, estaba la hermana también, estaba mi amigo. Empezamos a orar. Bueno, ellas, porque en ese caso, en ese momento yo no sabía qué era la oración. Que es lo mismo, o sea, el catolicismo es el rezo y el cristianismo es en oración. Bueno, empezó a orar la señora y se sentía tan, tan feo, en verdad. Se sentía una energía muy fea que no les puedo explicar. Y en ese momento, bueno, cuando ya terminamos todo, la señora me suelta la mano y me dice, Hija, algo está mal, o sea, algo tienes dentro de ti que no está bien. Dios no existe en el miedo. Él no existe en el miedo. Y en eso yo reacciono y digo, sí es cierto. ¿Por qué tengo tanto miedo entonces? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está en mí? ¿Qué es lo que me hace falta? Y fue ahí donde yo dije, me hace falta Dios. Porque yo estaba en el grupo de los que creen que creen en Dios. Porque están los que no creen, los que creen que creen y los que sí creen en Dios. Y todos esos años, todos esos años en los que yo iba a la iglesia, yo no entendía nada. Yo me quedaba dormida o yo estaba distraída. Mi papá me preguntaba, ¿de qué hablo el sermón? No, papá, pues no sé. No, no sé por qué, la verdad es que no. No sentía eso, esa chispa en la iglesia. Y bueno, entonces la señora me dijo, por favor, ven a mi casa estos siguientes días. Te quiero hacer oración. Y yo le dije, va, ok. Pues yo dije, bueno, estoy intentando todo lo que sea para yo liberarme de esta ansiedad que ya no quiero en mi vida. Y lo voy a intentar, ¿por qué? Pues ¿por qué no? No pierdo absolutamente nada. Entonces los siguientes días fui a la casa de la señora a que me orara. No les miento y este es un testimonio en mi vida personal que comparto con pocos, pero yo quiero compartirlo con ustedes porque quiero que busquen a Dios. Y que sepan que no están solos, que Él siempre ha estado contigo, solamente tienes que buscarlo, en verdad. Ya seas católico, ya seas lo que tú quieras, cristiano, cualquier religión o si creas en energías, busca a ese Dios. Bueno, el tercer día que me oró, ya yo me iba, estábamos afuera en mi carro, no corría viento y el clima estaba muy caliente. Entonces nos pusimos afuera el hijo, la hermana de la mamá y la mamá de mi amigo y yo. Me agarra en las manos y cuando hacen oración todas las personas tienen que estar conectadas. Ya sea tocándote el hombro, la cabeza, la espalda, etc. Entonces empieza a orar la señora y lo único que me acuerdo es que la señora empieza a decir, Señor, Dios, así como tú con el viento te llevas todo lo malo, llévate esta mala energía, llévate esta ansiedad, llévate estos miedos de Isa. No les miento en ese momento, se viene el viento, pero fuerte, así nos mueve el cabello y nos quedamos como asombrados. No dijimos nada, solamente nos quedamos viendo unos minutos y después que terminamos la oración nos soltamos, nos dimos los unos a los otros y la mamá empezó a decir que sintieron eso. O sea, sintieron como el viento de la nada apareció. Y bueno, ya me fui a mi casa esa noche, al día siguiente fueron unos pastores a orar en mi cuarto y oraron muy fuerte en verdad, pero fuerte, fuerte, que yo me quedé como, pues no estoy acostumbrada, o sea, no estoy acostumbrada a ese tipo de oraciones, pero se siente bien. Y me dijo, ¿sabes qué Isa? Ponte a leer el libro de Juan. Entonces me puse a leer el libro de Juan desde esa noche y hubo un versículo que marcó mi vida por siempre y siempre lo voy a recordar y va a ser uno de mis versículos favoritos que marcaron mi vida. Y es Juan capítulo 3, versículo del 3 al 8, dice Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y este es el versículo que marcó así de que definitivamente el comienzo de esta vida de fe. Dice El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de donde viene ni a donde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Y yo me quedé como wow, o sea, ok, Dios está conmigo porque fui tocada por el espíritu a través del viento. Y así es como yo lo relacioné y me encantó. Y ese fue mi primer testimonio de que Dios está conmigo y Dios existe. Y creo en Él, ya no estoy en ese grupo de que cree que cree, sino que creo en Dios. Desde ese momento empecé a ir mucho a la iglesia, empecé a querer saber más acerca de Dios, empecé a ir a los discipulados con mis pastores. Y empecé a compartirles esta fe por medio de redes sociales para que también vivan con fe. Y no me quiero meter tanto a detalles porque ni soy experta, ni soy pastor, ni soy sacerdote o lo que ustedes quieran llamarlo. Yo no soy experta en este tema, pero sí creo en algo más allá. Y no necesariamente tengo que ser experta, simplemente estamos hablando de fe. Estamos hablando de una fe que puede existir en tu vida y que existe en la mía. Les quiero reiterar, creo que es la palabra, que cuando yo empecé a ir a la iglesia cristiana, que fue donde yo encontré mi paz, fue donde yo encontré lo que estaba buscando. Estaba llenando ese vacío en cosas banales, cosas materiales, cosas en personas. Y no es así. La verdad es que cuando sientes que tienes todo y te hace falta algo, es porque te hace falta Dios. Déjame decirte eso, porque eso es muy, muy cierto. Te hace falta Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. Y quizá te hacía falta el amor propio. Bueno, Dios es amor, Dios está en ti, por lo tanto te vas a amar a ti y por lo tanto vas a poder amar a los demás. Ese es un lema esencial en mi vida. Teniendo a Dios en mi corazón, llenando ese vacío que sentía con Dios, todo lo puedo. Y no necesito a nadie, no necesito nada porque tengo a Dios conmigo. Y bueno, este episodio sé que fue algo muy, muy diferente y no me importa hablar de este tema porque me apasiona hablar acerca de Dios. No tengo miedo, no tengo absolutamente nada de pena, no tengo conflicto en que vayan a salir personas que digan es que porque esto y que yo soy cristiano y tienes que enseñarles del... No, no, no. Yo no estoy forzando absolutamente a nadie a que siga el cristianismo, ni al catolicismo, ni a lo que quieras. Yo estoy diciendo, crea una relación con Dios, sea cual sea tu religión. Créate ese hábito de orar todas las mañanas, de orar antes de la comida, de agradecer después de la comida, de agradecer todos los días, en la noche, en la mañana, en todo momento de tu vida por lo que tienes, por lo que eres, por tu familia, por tu trabajo, por el carro que tienes, porque estás vivo, porque tienes dos piernas, porque no estás en la situación de otras personas, porque estás en la posición en la que puedes dar y no la de pedir. Cada vez que yo le hablo a las personas acerca de Jesús, cada vez que les hablo a las personas acerca de lo que estoy viviendo, de la religión que estoy llevando, de la relación también que estoy llevando, hay unos que la evitan y me callan, me rechazan, pero entendí que no me están rechazando a mí. Entendí que están rechazándolo al de arriba. Y ahí ya no es mi problema. Va a llegar un punto en tu vida en donde te vas a dar cuenta de que lo necesitas, en verdad. Que lo necesitas para no vivir ansioso, para no vivir deprimido, para no vivir con vacíos, para vivir pleno, para vivir feliz, para vivir bendecido. Para eso lo necesitamos. Bueno, ya los dejo. Espero que este episodio les haya gustado. Si les gustó, déjenmelo saber también. Déjenme saber qué opinan. Y yo no quiero crear controversias, yo no quiero crear dilemas. Simplemente quiero que crean en esa fuerza, en ese Dios que hay ahí arriba. Y si quieres intentar el cristianismo, adelante. Yo contentísima, la verdad es que no te vas a arrepentir. Para mí fue la mejor decisión que pude haber tomado. Ahorita estoy yendo a una iglesia aquí en Monterrey, que dio la casualidad que fui a caer ahí, que se llama Hilson. Hilson me gusta porque es un espacio libre, no te juzgan. Puedes ir vestido como quieras, puedes ir tal como eres, que ese es su lema, ven tal como eres a casa, esta es tu casa. Y los pastores ahí son muy jóvenes, por ende atraen a muchos jóvenes. Y eso es lo que me está gustando, que más jóvenes quieren buscar a Dios, quieren reforzar esa fe. Si quieres darte la oportunidad, ve, está con madre, la verdad. Lloras, cantas, ríes, bailas, saltas, sonríes, y vuelves a llorar. Pero ahora de felicidad, es increíble la emoción que se siente. Y bueno, ya para qué les digo más. Hilson, son los domingos a las 6 de la tarde en Pabellón M. Por si gustas, ahí voy a andar. Te mando un abrazo tan enorme como tú. Te quiero mucho, Dios contigo siempre. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar. Besos, abrazos. Ya sabes que tengo redes sociales, Isarrodarte en Instagram. Y Facebook también tengo mi página, Isarrodarte. Besos, besos, besos. Compartan esto en Instastories para yo saber que les gustó. O coméntenmelo, mándenmelo por DM. Y platíquenme sus testimonios también. Quiero escucharlos, ¿va? Un abrazo tan enorme como ustedes. Los quiero mucho. Bye, bye.